Sí, es un escenario bastante favorable para Florida, que bueno, casi un año atrás recibimos a este grupo empresarial italiano, que fruto de la construcción del ferrocarril central vino a buscar una ubicación, podía ser Montevideo, podía ser Florida, podía ser otro lugar. Por suerte logramos que entendieran que Florida era un lugar importante. Ayudó mucho que el obrador principal del ferrocarril lo ha estado instalado acá, pero ayudó mucho también la actitud de los directivos de la Asociación Rural de Florida, que sin interés monetario mostraron los lugares y se dieron en Comodato, y ceden en Comodato ese predio de 5 hectáreas allí en una ubicación muy especial, además en la entrada de Florida, un lugar muy valorado y que ojalá pueda tener mucho desarrollo como pueblo industrial allí. Hay otros emprendimientos que la propia Asociación Rural también está intentando que se redediquen allí. Y bueno, la verdad que con alegría hoy, después de muchas vueltas, de mucho trámite, de muchas cosas, finalmente esta empresa fue la que fue aceptada, su proyecto, porque también había otras empresas en competencia. Esta empresa italiana es la que fue aceptada y va a estar instalando esta fábrica. Nos ayuda que como el tiempo demoró mucho, quizás haya que instalar mucho más, digamos, maquinaria para producir durmientes y por lo tanto más puestos de empleo también. Así que esperemos que Florida rápidamente pueda tener esta empresa funcionando. La idea que hay, lo mismo pasa con Ferrocarril Central, es empezar fuertemente después de la licencia de la construcción en el mes de febrero.